buenos días como están espero que muy bien que ando haciendo ahora pues aquí andaba aquí en la colonia en el en el camalú y ahora voy hacia hacia lazaro cárdenas entonces se está recorrido por la colonia suñiga y por la colonia por camalú que corresponde a camalú entonces me tomé el tiempo para venir a grabar varios videos de aquí de camalú creo que fueron como dos o tres no fueron cuatro ahora en la colonia que voy a llegar si tengo tiempo no tengo tiempo no Sentimientos Una mirada es el reflejo de tu alma Sentimientos Son los momentos, los detalles Y en lo que son nuestras vidas Sentimientos Cada vez más dentro de mí La que llevo yo, la que llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad Solo si cuando el barco se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto que hasta los entre tus labios Llegan por el cal Sentimientos Una mirada es el reflejo de tu alma Sentimientos Son los momentos, los detalles Y en lo que haces a nuestras vidas Sentimientos Sentimientos Esta es XH Baja 98.3.000 Hertz Calle Molino Viejo Sin Número Colonia Salvatierra San Quintín Baja California en México Cubriendo todo el valle Y en la jerga Contribuyendo todo el valle Están estas Embícate Y en lo que se ha hecho El envidia El envidia Gracias.